Lejos de sus hijos, 11 familias que habían sido separadas por el gobierno de Trump regresaron a Guatemala. Jenny Corado habló con una madre y su niña que llevaban dos meses sin verse. El camino se me olvida al momento que me quitaron a mi niña. Pese a estar de vuelta en su aldea en el oriente guatemalteco, Donelda no logra superar su dolor. No entiendo por qué están haciendo esas injusticias. Sí, uno lo único que trata es buscar un futuro mejor para nuestros hijos. Donelda y su hija fueron detenidas el 3 de mayo en la frontera cuando pretendían ingresar a Estados Unidos sin documentos. Fue llevada a un centro de detención en El Paso, Texas y separada de su hija. No había día que yo no llorara. La pequeña madre, de tan solo 6 años, fue trasladada a un albergue a Houston. No la extraño, mamá y la quisiera abrazar. No, chiquita. Donelda pidió su deportación para acelerar la devolución de su hija. El martes pasado se reencontraron antes de emprender el regreso a Guatemala. Me dijeron que la fuera de conocer si era ella. Y dijo que era ella, nos abrazamos muy fuerte. Y sentía yo que como que regresaba algo a mí, a mi alma, a mi amor. De regreso a Guatemala, Madeline se reunió también con su padre y su hermanita. Yo no quiero ir a los Estados Unidos porque me separaron de mi mamá, de toda mi familia. ¿Y llorabas tú? Sí. Su deseo ahora es que las otras madres que no tienen a sus hijos vuelvan pronto a verlo. Las pobres mamás yo me daba cuenta que ellas sentían volverse locas. O sea, todas nos volvíamos, sentíamos volvernos locas en ese rato. Ahora intenta olvidar la pesadilla que vivió y junto a su familia comenzar de nuevo. Asegura que lo más importante es tener a su hija en brazos. En el salitre, Guatemala, llena de la vida.